De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para adorar tu nombre Cantemos todo, dice De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para que sepan los hombres Venga, dice Que tú eres parte de mí Y desleal Porque te siento al pasar de las horas Porque comienzo a temblar si me tocas Sé que estás aquí Sé que estás aquí En la alabanza de tu pueblo Te te puede oír En la alabanza de tu pueblo Te te puede oír Cuando el pueblo le adora Suceden cosas Hay sanidad, liberación Enciende el poder de Dios Y de lo más profundo Nace esta canción Y de lo más profundo Esa adoración Esa adoración Y de lo más profundo Donde están los que adoran a Dios De lo más profundo de su alma Levanten sus manos conmigo Cuando llega la unción Se nos olvidan los problemas Cuando llega la unción Tiento paz en la tormenta Cuando llega la unción Cuando llega la unción Recibo nuevas fuerzas Cuando llega la unción Estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción Yo levanto mis manos Cuando llega la unción Cuando llega la unción Se rompen las cadenas Cuando llega la unción Cuando llega la unción Yo celebro la victoria Cuando llega la unción Estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción Yo levanto mis manos Cuando llega la unción Cuando llega la unción Se sanan los enfermos Cuando llega la unción Yo recibo fortaleza Cuando llega la unción Cuando llega la unción Estoy sintiendo ahora Todo el mundo con sus manos arriba Cuando llega la unción Llega su presencia Y antes su presencia se va Y si no hay tristeza Hay gozo del Señor Y el gozo del Señor Es mi fortaleza Y si hay fortaleza Hay nueva fuerza Y con fuerzas nuevas Nada me detendrá Levanta las manos Y comienza a cantar Que algo sucede Cuando llega la unción Cuando llega la unción Cuando llega la unción Cuando llega la unción Levanto disparos Cuando llega la unción Te sanan los enfermos Cuando llega la unción Yo recibo fortaleza Cuando llega la unción Estoy sintiendo ahora Estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción Cuando llega la unción Estoy sintiendo ahora Aquí llegó Jesús Llegó el poder La autoridad Llegó la unción Que esa casa Que esa casa Antes vacía Ahora está llena De su amor Cuando llega la unción Cuando llega la unción Y está llena Aquí llegó Jesús Llegó el poder La autoridad Llegó la unción Que esa casa Antes vacía Pero está llena Dale la bienvenida Jesús Levantando las manos Dale la bienvenida a Jesús levantando las manos, dale a quien le diga, aquí llegó Jesús. Que vuelvo a dar la palabra de tu canción, que sacas antes vacía, a veces llena de su amor, cuantos que están sintiendo, que aquí llegó Jesús, que vuelvo a dar la autoridad, llegó la unción, que sacas antes vacía, a veces llena de su amor, que sacas antes vacía, a veces llena de su amor. Hice un poco más de las dos, ya no estoy llorando, esta alabanza es muy especial para mí, llegó un día a mi vida, la ciencia dijo, no vas a poder tener hijos, mi pierna, muy mal, una sentencia de muerte en contra de mi madre porque estaba muy enferma, pero le creí a Dios, y un día dije, dije lo siguiente un día, faltan cinco para las dos, aquí solo llorando, mis amigos ya se fueron, yo con mi guitarra en mano, con lápiz y papel en la sala de mi casa llorando, Dios y mi guitarra, el desahogo, todos mis quebrantos, de repente que pasó. De momento hay una voz que me dice, que haces ahí llorando, aunque todos te abandonen yo siempre seguiré a tu lado, él tomó el pañuelo y mis lágrimas fue secando, era Jesús que a tiempo había llegado, yo comienzo a escribir esta canción que me va libertando, diga ríos, ríos de agua viva por todo mi ser van llenando, yo comienzo a hablar nuevas lenguas y termino avanzando. Y todo el que sienta el Espíritu Santo levanten sus manos, aquí llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción, esa casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Dale la gente viva Jesús, levantando las manos. Dale la gente viva Jesús, levantando las manos. Llegando las manos, dale la bienvenida, yo siento que llegó Jesús, a tu casa llegó Jesús, a tu familia, a tus finanzas, a tus hijos, cuánto creen que algo pasa cuando llega Jesús, de aquí llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad. Llegó la pulsión, que esa casa antes vacía, ahora está llena de su amor, na 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 na, que esa casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Es un poco más de las dos, ya no estamos llorando, estamos gozando. y en la presencia del Señor.